El príncipe George, Charlotte y Louis se roban el espectáculo en el servicio de villancicos de mamá Kate. Los tres hijos del príncipe y la princesa de Gales se unieron a ellos para el evento juntos en Navidad de esta noche en la abadía de Westminster. El príncipe George, de 10 años, la princesa Charlotte, de 8, y el príncipe Louis, de 5, se robaron el espectáculo cuando se unieron a sus padres para un brillante concierto de villancicos en la abadía de Westminster. Los tres hermanos parecían encantados de asistir al evento anual, encabezado por su madre Kate. El servicio, apoyado por The Royal Foundation, honró a quienes trabajan para apoyar a bebés, niños pequeños y familias en comunidades de todo el Reino Unido. Vinculado a la campaña Shaping Us de Kate, el servicio muestra la esperanza de una nueva vida y por qué es tan importante construir mundos comprensivos y enriquecedores alrededor de los niños y los adultos en sus vidas. Las nuevas características de este año incluyen un buzón de correos navideños ubicado fuera de la abadía para que los niños envíen tarjetas navideñas hechas a mano y mejores deseos a otros jóvenes que puedan tener dificultades en esta temporada festiva. Los tres hijos de Wales publicaron una carta cuando entraron a la abadía con la tarjeta de George que parecía estar dirigida a Tony. Los niños reales lucieron elegantes y con colores combinados mientras se dirigían a la abadía en el programa ITV de esta noche. Sin embargo, el rodaje tuvo lugar hace tres semanas. El príncipe George lucía elegante con un traje azul marino, mientras que la princesa Charlotte vestía un adorable abrigo granate que combinaba con medias azul marino y zapatos de charol azul marino. El príncipe Louis demostró ser todo un ícono de la moda ya que lucía una chaqueta azul marino con lo que parecía ser un jersey de color granate debajo. Su conjunto se completó con un par de pantalones a juego y botas Chelsea azul marino.